La Real, a los chicos de Varela, de Almirante Bro, acá están a ver si los podemos ir sentando. De Villa Amelia que nos va a representar acá en la Liga Metropolitana de San Vicente. Paola, Emanuel, Claudio. Bueno, hoy es un día importante para la parte del club y la parte de la comisión. Este club hace casi ya 45 años que está en funcionamiento y es la primera vez que nos enfrentamos a este lindo desafío que es entrar en una metropolitana, nunca habíamos entrado y se nos dio la oportunidad a través del intendente de invitarlos a esta linda liga y como saben yo estoy a la cabeza y tenemos 12 personas que nos viene acompañando y nos metimos en este lindo barco para sacar un poquito más a los chicos y contenerlos porque siempre llevaban hasta los 17 años y se iban a otro club. Y hoy encaramos este proyecto de seguir tercera y primera apostando a los chicos del barrio para que sigan de acá para adelante y no se vayan, que queden acá. Estamos orgullosos que somos un club chiquito, pedimos ayuda para empezar a hacer las camisetas. Tuvimos muy buena respuesta de almacenes de barrio como Bayoco, una peluquería como la de Neiri que dijo sí, aportamos y así Puerto Argentino y fuimos buscando las distintas opciones para mayorista Bambi, ocho hermanos también aportó y así fuimos juntando e hicimos las nuevas camisetas. Y tiene una pequeña detalle que lo vamos a presentar, que es el escudo de la Unión de Clubes. La Unión de Clubes es muy importante, que hace 11 años nos convocó acá el señor Real Avellaneda con Nico y después acá se sumó la presidenta de la Unión de Clubes como S.M.I.C.E. y venimos trabajando. Por todos lados sacamos una ley, fuimos al Congreso y decían no había nada, no había nada, no había nada. Hoy se dan los frutos que lo ven en este establecimiento que tenemos cerámica, hicimos las paredes, las pintamos, hicimos un nuevo vestuario, hicimos las paredes adentro. Eso fue el trabajo de un montón de tiempo de acá de Milce, de Ábalos, del señor y de la nueva presidenta y gestión también de Nico Mantegas. Por eso es ponerle el escudito de la Unión de Clubes a nuestra camiseta, que es muy importante para mí, que estuvimos militando acá con la gente y más agradecerle acá a Emilce, que va por todos lados, se va a Corrientes, se va a Luján, viene a San Vicente, se va a Avellaneda, no le importa y sigue y sigue y sigue y sigue y va ayudando a Los Naranjos, a Villa Amelia, Parque Ibañe, ella por todos lados. Así que te invitamos a Emilce, acá arriba, por tu trabajo. Y que hables un poquito vos y quien nos acompaña, es tan importante. Bueno, Coqui, agradecerte por la invitación y también a mis compañeros que hoy están acompañando, así como contaba Coqui hace 11 años, que nosotros estamos participando en la Unión, en la Mesa Nacional de la Unión Nacional del Club de Barrio, que también es en donde Nico nos mandó, un día nos dijo hay una organización que se está formando, lo van a conocer y creo que por muchos años estuvimos viajando con Coqui, viendo, no era nada, no sabíamos de lo que se trataba y hasta que después nos dimos cuenta que si nosotros no hacíamos algo en los clubes de barrio, nada se podía lograr. Y estos logros que, como dice Coqui, no es solo por mí, también hay una lucha atrás que tenemos acá a nuestro conductor, que es Claudio Real, que es ahora el vicepresidente de la Unión Nacional del Club de Barrio, nos acompaña también la señora Rocío Vera, de Género. También quiero al presidente de la Unión del Club de Barrio, un aplauso por venir de León para acompañarnos. A nuestro precarante candidato también, Emma Rudi. A Paula Pereira, gracias por estar, la verdad que es un orgullo que estén acá presentes, compañeros. Y acá un amigo. Alcanta al secretario de Deporte que se pone la camiseta, con la Unión del Club de la Verdad, agradecerle porque siempre está presente, dando una mano. Somos un equipo que trabajamos porque si no, no lograríamos esto, como dice Coqui, la cerámica de acá, un montón de cosas, sola jamás lo hubiera logrado. También a Gustavo Corbalande, almirante Brown, que también es uno también parte de la Fundación de la Unión Nacional del Club de Barrio, así que agradecerle. A mis compañeros, a la comisión directiva, hoy presente también Ezequiel Maciel, no sé por dónde está. Ezequiel Maciel. Es esencial para nosotros. Bueno, te invitamos a Cata. Hoy justo Nico dijo que lo cambiemos por todos lados, que no lo podemos cambiar y te mandó en representación. Así que... Acá lo invitamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en principio agradecerles a Ángel Acosta, el presidente, a la comisión directiva. Nada, la invitación. Sabemos y entendemos que es un día muy importante para ustedes. Esto que surgió seguramente en algún momento como algo aislado, hoy lo pueden llevar adelante, poder participar de una liga en la cual está federada por el Consejo Federal. Así que para nosotros es muy importante seguir acompañando. Hoy me toca estar en representación del intendente Nicolás Mantegaza, que es uno de los conductores en el cual se lleva a todos estos proyectos, lo lleva y trata de transmitírselo a cada uno de ustedes y es el que acompaña todos estos sueños, ¿no? Porque es la realidad. Así que desde ya, nada, agradecerte, Coqui, seguir laburando en conjunto. Hoy tengo la posibilidad de que me acompañen acá precandidatos del Frente de Todos, Paula Pereira, Emanuel Rudi y, bueno, y Emilce, que así como es presidenta de la Unión de Clubes, también va como precandidata concejal. Agradecerle a Claudio Real, que es muy importante dentro de la Unión de Clubes, es el fundador, así como lo ven, y creador de todo esto. A la gente de Brom, bueno, no me quiero obligar de nadie, de Varela y, bueno, y de Rocío también. Así que desde ya, por favor, Claudio, dos minutos, es algo que para que ellos entiendan cómo nace y de dónde salió la Unión de Clubes de Barrio y que, así como decía Coqui, que hoy todo esto que se está transmitiendo y logrando fue porque hubo un par de locos que creyeron en que se podían unificar algunas cosas, criterios, pensamientos, y hoy lo están llevando adelante. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. La verdad, no era mi intención hablar. Agradecer por la invitación a Emilce, a Gustavo, a Alejandro, a Rocío, a todos que nos acompañamos en todos lados por la Unión de Clubes. mandarles mi saludo al Intendente, a Nicolás Mantegaza. Él arrancó con nosotros hace 11 años, caminando por los clubes, con la visión que teníamos todos, la gente que somos del Club de Barrio. Felicitar al club y, la verdad, agradecerle que lleven el escudo, como lo llevamos muchos de nosotros, en el corazón. Hay gente que se lo está tatuando la piel, gente que tiene mucho amor por este escudo. Es el escudo de todos los clubes. Esto nos representa a todos. Nosotros vinimos con un sueño. Cuando arrancamos esto, yo tenía un club con muchos problemas, lo tenía embargado, y se me ocurrió juntarme con varios presidentes y empezar a luchar en conjunto. Esa lucha, que arrancamos con tres clubes, hoy somos casi 4.000 clubes, y llegó y se extendió, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en 16 provincias de todo el país. Y acá se están mirando los resultados, como lo que pasó en este club, que lo reformaron, que lo arreglaron, que gente como la presidenta de la Unión Nacional de Clubes de San Vicente, que pelea por el bien de todos los clubes, no solamente por el club de ella, sino que mira qué pueden conseguir para todos ustedes, no solamente material deportivo, sino infraestructura. Y bueno, entender un poquito de qué se trata, y buscar y pedirles el acompañamiento de todos ustedes, a gente como es el intendente, gente como los concejales que están ahora, como el secretario de Deporte, como Coqui, que muchas veces nos ha acompañado en varios lugares. Y bueno, tratar de hacer entender que esto se gana en conjunto. La parte individual no sirve para nada. Y agradecerle de vuelta al club, que lleven el escudo de esto, que trae mucha suerte. Esto nos dio suerte a todos, todos crecimos, creció la organización, los clubes crecen, y hay que pelear, y hay que entender que el club de al lado no es un rival. Es un rival, es un rival, diríamos, deportivo, pero no es un enemigo, es un compañero y un par de nosotros. Si nos ayudamos entre todos, todos crecemos. Así que les agradezco por la invitación, y bueno, buenas tardes para todos. Gracias a vos por venir de tan lejos, es un orgullo. Bueno, ahora empezamos con la parte más importante de presentación, que estuvo en esta liga, eligiendo y acompañando a cada profe que va a tener cada categoría. Matías Suárez, lo invitamos acá arriba. Un papá, y acá colaborador, y ahora tiene que presentar a la cesta una responsabilidad, así que, y le otorgamos, acá la camiseta, como a todos los DT, es parte de la familia Villamelia. Así que el domingo 26, va a estar debutando como un integrante más de nuestra parte de directores técnicos. Bueno, la verdad no esperaba que hablar, y quiero agradecer, porque acá estamos, tanto como Ovidio, nos conoce de chiquito, con él Rudy, jugó acá también con todos nosotros, y hoy estamos aportando acá para los chicos, y bueno, yo me sumé de corazón para ayudar con los chicos, somos un montón hoy, y bueno, estamos haciendo fuerza, y bueno, la verdad que es un orgullo que hoy el club, tanto como todos están ayudando, que todos los chicos vengan y jueguen, y tengan un lugar, y competir, es algo muy lindo, y la verdad que Coqui, hace años conozco yo el club, vivo acá, tanto Ovidio, bueno, hoy la Chimu no está, nos conseguían zapatillas para poder jugar a nosotros de chico, y hoy que todos los chicos tengan un lugar donde jugar una camiseta, y eso es algo muy lindo, bueno, acá tenemos un caso particular para que les cuento, un papá vino de Claypole, un día traer un arquero, hizo el curso técnico, y no se fue más, y viene tres veces por semana, es parte del club, a ser el director de la Quinta, estamos orgullosos de Ricardo, desde Claypole, se viene tres veces por semana, los sábados, domingos, no es del barrio, es más del barrio que algunos de nosotros, porque viene de allá a trabajar, a aportar con los chicos, a hacer cerámica, a pegar, no sé, el baño, puerta, lo que, así que siempre está acá, hoy es director técnico de la Quinta, y lo bancamos. Ricardo, y para que no te vayas, porque ya ves, tenés como siete, ocho, y seguimos coleccionando con los años. Primero, agradecerle, ante todo, ya saben a quién, a los padres, por prestarme lo más lindo que puede tener un papá, me los prestan, dos horas, cuatro horas, cuando vamos a jugar, eso es primero, agradecerle a todos los padres, y saben, y los miro a todos los padres, porque ellos, ellos son los responsables de que yo esté acá, porque me los prestan, primero agradecerle eso. Y sin faltar el respeto a todos ustedes, a Milce, muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad de esta competencia que a mí, ya saben todos los padres como soy yo, que los chicos se tienen que venir a divertir y demás, ese es nuestro objetivo, me parece que coincidimos en todos los técnicos, que se divierta, que la pasen bien, y que no anden en la calle, que no estén en la calle los chicos, que sea bueno, sea malo, no importa, pero que estén en el club, este club, Villa Amelia, es de los chicos, yo me siento parte de esto, yo desde que vine, quise meterme en esta locura, de ser entrenador, y hoy yo no me voy, yo perdí mi familia, porque me separé, y cuando llegué al club, me ayudó, y hoy mi segunda familia es el club, y todos los que están acá, los padres saben cómo yo me porto con los chicos, y para mí eso es lo más importante, no importa el resultado, no importa si vamos a la liga a jugar allá o acá, lo importante es que los chicos la pasen bien en el club, y que estén en el club, que no tenga que venir de otro barrio para jugar, que sea Villa Amelia, y yo soy parte de Villa Amelia, y yo le agradezco muchísimo a mi gran amigo que es Coqui, porque vivimos peleando, vivimos discutiendo por cosas del club, pero es mi amigo, y la comisión, que siempre estoy con ellos, y siempre están conmigo, pase lo que pase, y me apoyan, ellos saben a qué me refiero, que siempre están conmigo, así que primero, y sin faltar el respeto a ellos, para mí la comisión es más importante, y para mí, de corazón, me merecen un aplauso, y gracias a ellos también estamos acá. Y muchísimas gracias. Bueno, ahora viene una parte de la cuarta, algo muy importante, es vecino, es amigo, es compañero, jugamos cuando era muy chiquito, acá con la Chivo, con los vídeos, teníamos 6, 7 años, y andábamos sin pantalones, sin nadie, siempre acá con pijamines, una camiseta de boca, jugaba en la 78, la 84 y todo, y hoy es parte de nuestra familia, Coqui Centurión, Jorge, así que es un halago, que esté acá apoyando al club, como éramos chiquitos, hoy es director técnico, con todos los chicos, sí, le pegamos también, le pegamos también, nos conoce a todos acá, así que acá, y quiero sumar a Roberto, que es un vecino también, que también los dos están en la cuarta, es un vecino nuevo, se sumó, trajo ideas, trajo chicos, y se cariñó con el club, y ya quedamos para enfrentar a la nueva liga, así que cada uno tiene, ya era hora con las camisetas, acá estábamos, era acá, uno o dos, y en sus palabras suba, hace una foto, bueno, yo nada, agradecerte por darme la posibilidad esta, de dar mi granita de arena en el club, y nada, darle para adelante con los chicos que me tocaron, y nada, amo el barrio, y nada, así que gracias Coqui, por todo, y bueno, a darle para adelante. como dijo Coqui, bueno, bien, saludos a todos, Cata, me conozco hace rato, y nada, como dijo él, soy nuevo en el barrio, hace siete meses que me mudé, vengo de otro barrio, de otro club, que hoy por hoy va a ser la contra, y nada, nada, día acá con Coqui hablando, bueno, le comenté, que yo ya estaba, bueno, él me ofreció, y bueno, salió esto, con él, dirigir la cuarta, estamos a full, lo que queremos es lo mejor para el club, o sea, me gusta como se está trabajando acá, me gusta la gente, y espero que lo que yo aporte, sirva, y sirva para que sea un crecimiento para el club, y nada, este, como dije, dar lo mejor de mí, y junto con él, con los chicos de cuarta, hacer el mejor papel en la liga, y lo mejor que se pueda para el club. Bueno, muchas gracias, bueno, y ahora, venimos la, ya llegamos, ya llegamos, lo más importante que llegamos, el último, el más importante, lo invitamos a Juan, acá a la mesa, a Chicho, son, son dos personas, que, cuando encaramos esto, no teníamos nada, le pedimos acá, al compañero Cata, porque llegaron muchos de T, que parecían que vinieran a dirigir el Barcelona, ¿no? Se querían salvar, y no sabíamos que era un club de barrio, Juan lo conocemos hace un montón, hablamos por teléfono, sabíamos que era Juan, ¿no? y dijo, vengo a aportar mis ideas, vengo a aportar mi trabajo, a juntar los chicos grandes del club, y acá estamos, esta locura, y espero que no se vaya. Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas tardes, la verdad, no recuerdo, o, es lo menos importante, cómo llegué, creo que por un momento, de Cata, que le pasó mi número a, a Coqui, y bueno, empezamos a hablar, sin conocer, yo sabía de Coqui, pero no conocía las instalaciones del club, tenía muy buena imagen del señor, por cómo manejaba chicos, y yo estuve en deporte, en una época en el municipio, siempre con el fútbol, conozco la liga de Chacomú, dirigí Estrella, de ahí lo conozco a Catita, como dirigente, como jugador, un fenómeno, este, bueno, acá con un amigo de toda la vida, también gracias al fútbol, ¿se escucha? ¿me escucha? Este, nada, llegamos acá, sin conocer las instalaciones, sin conocer la gente, sin conocer, dirigentes, profes, está a la vista, lo que pasó recién, la emoción, las ganas, el compromiso que tienen como, para con el club, y para con la institución, este, desde que llegamos, nos pusimos a disposición del preci, de toda la comisión, para aportar en lo que podamos, yo creo que le podemos dar mucho al club, me refiero a la experiencia, y a las ganas, y a lo que entendemos, o a lo poquito que aprendimos, en este deporte, así que, cada día más comprometidos, ya tenemos puesta la camiseta, hace bastante, yo creo que es el primer momento que vinimos, pero, de a poquito nos vamos encariñando, vamos conociendo gente, yo particularmente, no sé si es lo ideal, pero me hago amigo, de la gente que dirijo, entonces, bueno, en el transcurso de tantos años, de dirigir, por ahí, sumamos gente, reforzamos, gente de otros clubes, que nos conocían, se sumaron a este proyecto, y yo creo que le vamos a dar competencia, a cualquier equipo de la liga, no tenemos el tiempo de trabajo que tienen, pero, de parte del presidente, de parte de cada uno de los colaboradores, cada vez que pedimos una lamparita, una pelota, hacen lo imposible, porque lo tengamos, y eso lo tenemos que devolver, con trabajo, con resultados, ojalá que podamos lograrlo, en principio, tomamos esto como un desafío, y bueno, yo creo que estamos en el buen camino, tenemos más de 40 chicos, en los dos planteles, tercera y primera, siempre, dejamos en, en primer lugar, un marcado, que vamos a representar, a esta gran institución, que hasta ahora, no tenía primera, y bueno, eso lo tomamos como un desafío, y al lugar que vamos, tratamos de decir, que estamos representando al barrio, que estamos representando a la institución, y bueno, tenemos que dar el ejemplo, la idea es que los chicos, como dijo Coqui, que no tenían ante, un club representativo, o una primera donde jugar, hoy se vean reflejado, con la gente que tenemos, y como mayores, y como primera, deberíamos, o debemos, dar el ejemplo, después, bueno, ojalá que alguno tenga la posibilidad, de representarnos, en primera división, y bueno, desde nuestro lugar, le vamos a ofrecer, o le vamos a brindar, la posibilidad, de que puedan, estar a la altura, de ir a aprobarse, a cualquier club, ese es el objetivo, que tenemos, o que yo siempre me propongo, y trato de, de entusiasmar, o de, estimular a los chicos, que, conseguir una prueba, yo creo que todos soñamos, con ser jugadores, y bueno, acá tenemos las herramientas, como para que puedan, si es el sueño, es duro, sacrificado, y depende también, de mucha suerte, pero bueno, no le quiero hacer tan larga, lo voy a dejar, hablar a mi amigo, este, de mi parte, el compromiso asumido, y bueno, convocarlos, para la primer fecha, o para lo que venga, de la liga, al barrio, a la gente, a la familia de Villa Melia, como para que nos haga el aguante, adentro de la cancha, o desde el costadito de la cancha, vamos a hacer lo imposible, para representarlos, y ojalá que nos puedan acompañar, y bueno, y el año que viene, sigamos logrando cosas, como, lo poquito que tuvimos ahora, haciendo. Bueno, hola, buenas tardes a todos, nada, más que nada, lo dijo todo mi amigo Juan, nosotros hace años, que compartimos, somos amigos, y aparte de compartir cancha, somos amigos de hace tiempo, y bueno, nada, querer agradecerles, y a Coqui, por esta oportunidad, a la gente que confió en nosotros, cuando él me lo propuso, lo dudé un poco, pero la compañía, lo que voy a acompañar, porque sé lo que representa para él, esta oportunidad, que siempre la buscó, él estuvo en varios clubes ya, y bueno, mientras él está feliz, yo lo acompaño, y vamos a dejar, nada, por Villa Amelia, a partir de hoy tenemos la camiseta puesta, así que vamos a dejar todo por Villa Amelia, y agradecerle a, nada, lo que dije a Coqui, por esta oportunidad, y bueno, vamos a representar, a tratar de dejar el club bien allá arriba, gracias a todos, hasta a esta gente que a Cata lo conozco, de toda la vida, a ustedes muchas gracias, recién los conozco, pero bueno, así que nada, feliz, y... No, sí, trabajando para adelante. Seguro, esa es la idea, trabajar para adelante, y a partir de cuando empiece el campeonato, a tratar de dejarlo allá arriba, lo mejor posible, y hacer las cosas bien, con respeto, con responsabilidad, tratar de dejar al club allá arriba, y... Y nada, así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias, ahora sí, a lo importante, a la camiseta, pero antes que la camiseta, ah, todos la conocemos, la llamamos, la llave, se quedó la luz prendida, hace todo, y aparte, es nuestra diseñadora, la camiseta, la diseñó, acá la diseñó, Flavia, que es de parte del club, por eso, es tan importante, porque sale de acá del club, porque es del barrio, porque la coció ella, porque la diseñó ella, ¿eh? Subí, subí, para que esté con nosotros. Esta persona, Flavia, es un 70%, casi un 80% acá en el club, como parte, también, acá de la comisión, no se enojan en nadie, todos, todos somos parte, pero, hoy, que hicimos la camiseta, le hicimos honor a ella, a Caluñón del Club, la diseñó la señora, como toda nuestra ropa, así que, mirá, tu diseño terminado, chicos, todavía no la había visto, todavía no la había visto, ella la vio en papel, ahora, sale, un fuerte aplauso para los chicos, aplausos, 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 que va a ser una liga competitiva y esperemos que cada club empecemos a ponerlo en un lugar en un pantalón, en una parte de la camiseta el escudito ese que nos llevó a tantos lugares y nos va a dar tanta satisfacción bueno, acá caso particular eso es otra cosa que queríamos resaltar tenemos gente que cuando abrimos acá Lucas jugó también de chiquito lo dirigió a un montón de gente Chimo, Ovidio acá no se va a formar Ovidio lo dirigió a todos, ¿viste? 70 años tiene y estaba en Estrella de Chépenes se abrió acá dejó de jugar un montón de tiempo allá y viene a representar en el barrio ¿cómo te sentís? después de tantos años volver al club a la parte esa que es tan linda como todos jugamos, nos fuimos hoy te toca volver y nada se siente lindo como vos dijiste es un club donde nosotros nacimos nos criamos acá y como es y de repente que esté en una liga te llena de orgullo ni lo dudé cuando me dijeron que iban a formar parte de la liga metropolitana dije voy a dar una mano y en lo que se pueda para aportar al club vamos a estar y acá tenemos la contra cara que viene de chiquito dos palabras que es re tímido hace un montón y no te fuiste otra vez ¿no? seguís ¿seguís hasta llegar a primera? si hasta llegar a primera hora ahora sí no te vas 17 y te seguís no, me voy a quedar acá si yo me crié acá de chiquito de los 5 años que estoy acá de que estaba Diego y todo eso la cancha todavía no estaba como está ahora y bueno esta es la foto porque vamos a seguir creciendo el que se fue el que sigue y vamos a seguir por mucho más bueno queremos agradecer a ver si chicos queremos agradecer a a cada uno un aplauso la emirante de San Vicente de Avellaneda yo digo vamos para allá sí y están todos corriendo vamos para acá hacemos esto y nos sigue sin 12 personas que yo por la idea la tiro para adelante y me tienen que acompañar les pasa a Emilce en su club y vamos a seguir creciendo y bueno apoyamos a los chicos de primera a los de cuarta quinta sexta y bueno se finalizó es un proyecto que ya va a robar la pelota el 26 muchas gracias a todos llevas parte del club acá para que lo busquen lo google vamos a salir el punto TV acá cada partido va a estar para mi tío así que no, no, no ahí, ahí no, Koki está bien excelente para que se vayan es que te salen ahí va el cauto el tío Cata así que él tiene la 10 él tiene la 10 pero no queda acá porque el amigo nos da muchas manos y lo llamamos a las 10 11 12 de la noche así que me siento un jugador si 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 el 10 tiene y acá le damos como arrancó Messi si tenemos Maradona en el 1 acá tenemos la tuya te dije esta es tuya a ver si la pone se animamos a ponérsela todavía no firmó hasta peleamos ahora si le sacamos la foto entre todos llegamos llegamos todos entramos si si entraba perfectamente ¿eh? ¿eh? suba la camiseta una de delante y otra de atrás una de delante y otra de atrás y venga de todos otra va otra vale Feli vale Feli no importa vale Feli